Música Les damos la bienvenida una vez más a un capítulo de Medellín Diversa, un programa para narrar nuestro territorio étnico, las vivencias de la sexualidad y el género y esa esencia que hay en nuestra ciudad y su área metropolitana. Cristian, bienvenido. Gracias Yesenia, gracias a ustedes por conectarse, recuerden, este programa les lleva a ustedes esas historias que nos demuestran por qué la ciudad de Medellín sigue siendo igual de diversa que toda la humanidad. Así es Cristian, pero yo sí te quiero tirar la pelotica y preguntarte, ¿a vos te gusta el cine? Sabes que sí, pero no solamente ese cine taquillero de Hollywood, de esas películas comerciales, sino también el cine independiente, el cine arte y todo lo que encierra el séptimo arte. Y es que aquí te cuento que vamos a conocer la historia de un joven indígena, Embera Chamí, quien desde sus producciones audiovisuales cuenta parte de las realidades de la población indígena, no solamente en la ciudad, sino también a nivel nacional. Y todo esto hace parte precisamente de esa magia que encierra el séptimo arte. Vamos a conocer por qué el cine se convierte en una herramienta de etnocultura. Un indígena Embera Chamí de Anser Manuevo observa el mundo a través de su cámara fotográfica para descubrir historias, construir relatos y amplificar las voces valiéndose de la magia del séptimo arte. Es que el deseo más grande de este hombre dado a luz en tierras vallecaucanas es hacer cine del bueno, así como el apellido que le heredó a su madre Rosalba Bueno Tapasco, cuyo fallecimiento fue motivo suficiente para que Isaí Muñoz Bueno articulara el cine con esa búsqueda de sus raíces indígenas que, durante años, lo llevó a cuestionar prácticas y rasgos propios de los pueblos originarios. Desde nuestros pueblos se habla mucho de la comunicación. Y la comunicación está en todo, ¿cierto? Incluso en nuestros sueños. Y pues yo soñaba mucho con mi madre y yo no conocía la familia de mi madre. Entonces, empezó a nacer como esa necesidad de buscar, de buscar, bueno, mis orígenes. Aquí hay que trabajar y desde el audiovisual, desde el cine, se puede hacerlo. Hace 14 años, junto con dos de sus seis hermanos y su abuela paterna, Ana Séfora Muñoz, llegó a Medellín con el propósito de avanzar en términos académicos y económicos. Fue aquí donde el cabildo indígena Chicarihuá, el más antiguo de la ciudad, le abrió las puertas para que pusiese en marcha el hallazgo de sus raíces. Y además, para darse cuenta de que había mucho por contar sobre las realidades indígenas. Aquí al cabildo Chicarihuac fue a la primera parte que llegué. Donde me abrieron las puertas, me dijeron, dígame dónde era su madre, dígame de dónde provienen, si tienen familia por allá, su apellido, el apellido de mi madre. Vamos a ver de dónde es. Ahí empieza uno como también a identificarse, no solamente porque me tengo rasgos, sino desde adentro. Eso hay que contarlo. Hay que decir que habemos más de 100 pueblos indígenas en Colombia, que se hablan más de 60 idiomas originarios, ¿cierto? Que hay una simbología, que hay una espiritualidad propia. Su inconformismo frente a las representaciones que percibe de las personas indígenas en el cine y en los medios de comunicación lo han motivado a sumergirse en el mundo cinematográfico con un enfoque etnoeducativo, siendo esta una contrarrespuesta a aquellas formas limitadas de reflejar las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos nativos y reivindicar así esa herencia que en algún momento de su vida representó una molestia debido a las falacias audiovisuales emitidas en las pantallas grandes. Yo crecí con unos imaginarios muy diferentes a lo que son nuestros pueblos originarios. Cierto, siempre en los medios de comunicados, incluso en las películas, en los westerns y aún todavía, viendo que los indígenas o los pueblos originarios se presentaban como salvajes, como ignorantes, como algo que nadie quería hacer y desafortunadamente en algún momento eso me tocó a mí. Yo no quería representarme ni identificarme como indígena. Entonces creo que es muy importante que desde nosotros mismos nos empecemos a representar como somos y mostrarle a la gente que tenemos mucho que aportarle también a la sociedad. Y aunque recién inició el proceso para hablar su lengua materna, todos sus trabajos audiovisuales los ha realizado en lenguas originarias en los que resalta además esos caminares que representan el tránsito de la vida en armonía con la naturaleza. Nuestros abuelos dicen la comunicación siempre ha existido. La naturaleza nos ha transmitido saber eso. El viento, el sol, la luna, las fases de la luna. Entonces a partir de ahí uno también empieza a coger, por ejemplo en la representación, por ejemplo en el tejido, en la diferente simbología de nuestros pueblos, estamos comunicando para también no perder lo que ya viene de atrás. Entonces a través de las lenguas originarias, incentivar que nuestros pueblos sigan hablando las lenguas originarias y que se sientan orgullosos de lo que somos. Sexilio es el nombre de la producción más destacada hasta ahora de este cineasta que se ha dedicado al séptimo arte y que cree que esta estrategia independiente que ha adoptado permite el autorreconocimiento y el fortalecimiento de la etnicidad y es con la que espera revelar la riqueza y la diversidad de los 102 pueblos indígenas identificados por la Organización Nacional Indígena de Colombia que habita en el país y garantiza la multiculturalidad en el territorio. Y eso ha ido enriqueciendo también mi identidad, que siento que es importantísimo para poder comunicar también desde lo propio. Ayuda a que los demás empiecen a entender y se empiece a derrumbar un poco de estereotipos sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos indígenas. Una cámara, un micrófono, un trípode y un computador son las herramientas que motivan a Isaí a enunciar en el territorio el famoso luces, cámara y acción. Bueno, hay que entender mucho la cosmovisión de los pueblos. No odiarnos por los estereotipos, por los imaginarios que se nos han creado, sino, si tenemos curiosidad, acerquémonos. Pero a partir de ahí empieza un proceso también de crecimiento, de armonizarnos también con el entorno, con la tierra, con la naturaleza. Entonces creo que es algo que no debemos juzgar a la ligera, sino empezar a acercarnos también para poder entender la riqueza que hay en nuestros pueblos. En nuestro país siguen consolidándose liderazgos innovadores. Este es el caso de uno en especial que busca evidenciar desde diferentes estrategias todas las vivencias de la población LGTBIQ+, en este caso desde el arte, la cultura y muchas otras cosas. Aquí les presentamos algunas iniciativas innovadoras que invitan a la ciudadanía a reconocer lo diverso. El desconocimiento y la imposición de la heteronormatividad durante siglos han llevado a las sociedades a censurar y criminalizar la orientación sexual y la identidad de género de personas pertenecientes a la población LGBTI, dándole paso a la estigmatización y al relego histórico de los miembros de esta población. Ante estas situaciones surgen ideas que le permiten a la población LGBTI el disfrute de sus derechos, iniciativas como las de Juan Pablo Gómez, un líder que desde sus diferentes formas de leer el mundo propone y ejecuta para hacerle frente a los estereotipos, estrategias originales y disruptivas que pudiesen considerarse como poco normales en la sociedad. A mí me parece que toda la población de nosotros sigue teniendo los mismos retos que tienen hace 15, 20 o muchísimos años en esta lucha. Es un tema de discriminación, de igualdad de derechos, de visualización. Sin embargo, creo que Medellín, poco a poco, diferentes colectivos como el nuestro o diferentes personalidades y personajes han logrado poner como su grano de arena y hemos ido cambiando un poco esa perspectiva en los últimos años. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero igualmente pienso que hemos logrado un gran avance en estos últimos años. Yo lo que hago como tal es simplemente vivir mi vida como soy. Una de las premisas de este publicista y director de arte es la transformación de imaginarios sobre la población LGBTI que durante la historia se han mantenido vigentes. Por eso, con una concepción de activismo social, crea y promociona espacios como el colectivo New Queers on the Block, en el que se le da cabida al disfrute, al entretenimiento y a las reflexiones sobre las realidades de los sectores sociales LGBTI, considerando las fiestas como espacios políticos. Ya luego el colectivo de New Queers on the Block vino algo como una necesidad, fue algo que también se dio muy orgánicamente, que es un colectivo de personas que no necesariamente tienen que ser drag queens, pero también puede ser queers o sin embargo pueden ser también de hecho, inclusive mujeres que se pegan a este arte y que hay de todo. Desde el arte se vive y se piensa la diversidad, pero además es una apuesta con la que se busca la normalización de lo diverso, abriéndole las puertas de estos espacios, no solo a las personas disidentes de su sexualidad y su género, sino también acogiendo a toda la ciudadanía para presentarle, entre otras cosas, la escena artística del drag. Es simplemente el hecho de mostrarle de una forma mucho más chévere a toda la sociedad y estar abiertos a eso. ¿Cómo me refiero a eso? Con un show, por ejemplo, de drag queens. Si a nosotros en la población LGBTI nos gustan, por ejemplo, los shows de drag queens, créeme que a una persona heterosexual lo asombra mucho más. Realmente es la estrategia de nosotros, como hacer cosas muy chéveres, muy cool, que no está como visto en la sociedad normal, y mostrarlo como algo que también está abierto para ellos. Como que estamos acá, que somos partes y que somos sumamente diversos. Somos como la diversidad a pleno, por eso tenemos como todos los colores de la bandera acá. La innovación y la creatividad son algunas perlas que representan la imaginación de este publicista y director de arte, quien desde su posición como persona homosexual emplea el color y la simbología como una táctica para expresar pensamientos y contar historias que envíen mensajes implícitos y contundentes a la sociedad e irrumpir concepciones que se tienen sobre las diversidades sexuales y de género. Yo simplemente creo espacios y simplemente creo las plataformas para que eso se dé. Puede que yo no sea la cara que esté saliendo al escenario a decir vamos por nuestros derechos, necesitamos igualdad y nada, pero estoy creando unos espacios en los que la gente se siente orgullosa de salir y decir eso. Esa es mi forma, o sea, yo siempre he querido como dejar huella en esta ciudad. Cada uno de los espacios de nosotros es un escenario muy pensado en símbolos para que la experiencia siempre sea diferente. Y es que el estilo quiche, los caballos de mar, las sirenas, los leopardos, mucho brillo y la imponente presencia del dorado son alegorías propias presentes en estas iniciativas que le permiten a este hombre de 37 años de edad, desde su fina estética conceptual, rendirle honor y hacer perceptible lo singular, lo estridente, lo queer. Mi inspiración, como te dije ahorita, es el hecho de dejar huella. O sea, yo me quiero morir y dejar una huella en Medellín. Pero es un trabajo del día a día, de que ustedes se pregunten cada día, ustedes qué huella están dejando en su ciudad, qué huella le están dejando a la sociedad, qué ciudad le están dejando al mundo. La diversidad es hermosa, o sea, a mí me encanta todo tipo de diversidad y ojalá pudiéramos convivir todos con todos, hombre con hombre, mujer con mujer y del mismo modo en el sentido contrario. Sí, definitivamente lo que nosotros necesitamos es mucho más aceptación hacia la diferencia y celebrar más la diversidad. ¿Qué tanto sabemos, qué tanto conocemos sobre las personas musulmanas en tierras colombianas? Pues acá en Medellín Diversal les traemos dos historias. La primera, un musulmán radicado acá en la ciudad de Medellín y también un joven colombiano que decidió practicar el Islam por convicción. Relatos que nos muestran otra cara de las personas que practican el Islam. Hace seis años un egipcio llegó a tierras colombianas con el propósito de compartir las enseñanzas del Islam en el territorio. Una religión auraámica monoteísta que se practica en Egipto hace más de 1.400 años y que hoy este musulmán de nacimiento desde la mezquita al-Shalam continúa con la misión de difundirla. En tierras colombianas se siente con plena libertad para profesar su religión, teniendo siempre presente el respeto por el prójimo. Ser un musulmán en Colombia no le ha representado un problema, sino que por el contrario, esto le ha permitido tener acercamiento con personas pertenecientes a otras religiones para intercambiar saberes. Yo practico en el Islam, prendo mi oración y voy a hacerlo en cualquier lugar, en la calle, en el centro comercial, en el trabajo, en la mezquita, en la casa, porque si la tierra es de Dios, si hay lugar no voy a molestar con la gente, por ejemplo, yo voy a hacer mi oración. Y Colombia es un país de libertad, entonces no tengo ningún problema, ni con los católicos, ni con los cristianos, ni con los judíos. Yo soy miembro de la mesa entre religiosos aquí en Medellín, y me invitaron muchos de muchas reuniones, a veces con el alcalde, a veces con el gobierno, y yo tengo muchos amigos de varias iglesias aquí, me invitaron siempre cuando celebran o cuando tienen, por ejemplo, necesitan que saber algo sobre el Islam, yo hablo con toda la libertad de explicarle el león. Luego de su paso por Maicao, Valledupar, Montería, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, decidió arribar en la tierra de la eterna primavera, en la que desde su testimonio diario, cambia las falsas ideas que se han difundido y perpetuado en la sociedad sobre las personas practicantes del Islam. Si usted quiere saber cualquier información, en realidad, debe buscar los libros, o hablar con la gente de esa religión, o este parque, por ejemplo. Yo a mí me gusta la cultura de Colombia, yo leo mucho sobre Colombia, pero vamos a hacer algo, aquí en Colombia hay mafias, hay drogas, cocaína, hay todo, pero todos los colombianos así, o son poquitas personas. Eso que nosotros, la gente que por ejemplo, pueden llevar un ejemplo, una persona musulmán, no entiende el Islam bien, puede matar a otro, o molestar con otro, y dicen, aquí todos los musulmanos. Es incorrecto. El Islam me dice, no, no insultar a los demás. Entonces, solo invitamos a la gente que reflexiona, y bienvenidos a la mezquita a cualquier momento, y yo estoy listo para cualquier pregunta. La profesión de la fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida, son los principios que reposan en el Corán, libro sagrado de quienes profesan la fe musulmana. Los pilares, vamos a hacer los pilares del Islam, el Islam, el más importante, como dice el corazón, el Islam es una religión del corazón. Si usted, por ejemplo, practica el Islam 100%, tiene, por ejemplo, conocimiento, todo el conocimiento mejor de todo el mundo, pero su corazón es malo, si no tiene ningún valor, tenemos cinco oraciones diarias. El zakat, el zakat, o vamos a hacer limusna o el diismo, pero no como piensa la gente. Primero, para que ser musulmán no tiene que pagar algo, para que entre la mezquita no tiene que pagar algo. El Islam, en vez de a los ricos, ayuda a los pobres. La pregrinación es cuando una persona tiene pasaje, tiene salud, viaja una vez en la vida a Meca, para que haga la pregrinación. Los musulmanes no comen cerdo y no toman alcohol. Y es que el Ramadán es el cuarto pilar fundamental. Hace referencia al noveno mes del calendario lunar musulmán, dedicado a cumplir el ayuno. Es la temporada más especial del año para los musulmanes, en la cual acumulan bendiciones y preparan el cuerpo y el espíritu para las dificultades y las tentaciones que se avecinan. También nosotros tenemos el mes de Ramadán, cuando el mes de Ramadán, 30 días, ayunamos. Es algo para el espíritu. Nosotros quedamos sin comida, sin bebida, sin relación sexual. Desde la mañana, vamos a decir, a las 5 de la mañana, hasta a las 6, más o menos. Y también es algo muy bueno para la salud, para el espíritu, para el corazón. Así como Mohamed Ali, cree firmemente en el Corán y sus pilares, de la misma manera, los profesa Juan Pablo Gaviria, un colombiano que desde el 2017 decidió encomendarse al Islam para que cada uno de sus preceptos lo abrazasen y darle de esta manera un cambio significativo a su vida. Pues yo antes era un poco descontrolado, con todo, digamos que en el barrio y en mi casa. Entonces salía a fiestas y pues hacía muchas cosas. Y era como un poco, era mala persona, mejor dicho. Cuando entré al Islam, mi vida cambió totalmente. Pues ya trataba mejor a las personas, pensaba más en el otro que hay veces que en mí. cambió mucho. Desde que me convertí al Islam, pues me convertí en una nueva persona, soy mejor, pues digamos que no mejor que otra persona, sino en colaborarle al otro. Pues digamos que me esfuerzo para ayudar al otro con lo que yo pueda. Porque Dios dice Y aunque en la comunidad musulmana existe un código de vestimenta importante, como la túnica de los hombres y el hijab para cubrir la cabeza de las mujeres, Juan Pablo deja claro que estos atuendos no representan una camisa de fuerza en la cotidianidad de los conversos en Medellín, quienes usan también el vestuario del común teniendo en cuenta los mandatos del Corán. Nuestro vestimiento es cultura. Si usted me ve así en la calle, usted no va a pensar que yo soy musulmán. Los hombres, desde la rodilla, un poquito más abajo de la rodilla, al ombligo, debemos cubrir. Esa es la zona como más privada del hombre. Las mujeres, cubrirse, digamos que el cabello, las manos, hasta los tobillos, si quiere. Como esto es un lugar de respeto hacia Dios, los hombres pueden ponerse su jean, pero si vienen en pantaloneta, se les va a prestar, digamos, que este atuendo tradicional de los árabes para que cubra su rodilla, o si no, o un blue jean que cubra su rodilla. Las mujeres, digamos que hay algunas musulmanas que no se ponen el velo en la calle, pero cuando entran acá a la mezquita, se cubren su cuerpo. Todos los días sin falta, este joven de 20 años de edad le dedica tiempo a sus enseñanzas del Corán en árabe y realiza las cinco oraciones del día direccionando su cuerpo hacia la Meca, la ciudad sagrada ubicada al nororiente. Son cinco oraciones al día. Fajr, Duhur, Azr, Maghri, Aisha, Aisha, Aisha. La primera es el alba antes de que salga el sol. La segunda es el mediodía, la tercera en la tarde, la cuarta en el crepúsculo y la quinta ya en la noche. En un país cuyas tradiciones religiosas han girado en torno a los valores católico-cristianos, se está afianzando una fuerte impronta musulmana que invita a la sociedad a conocer más de cerca la verdadera esencia del Islam. Yo lo invito a todo el mundo que busca la verdad. Busca la verdad de la lengua o la boca de la gente que vive o la gente de la cosa que estoy preguntando en cualquier parte. Quiere saber cómo los egipcios hablan con un egipcio. Quiere saber cómo los árabes hablan con un árabe. Quiere saber cómo los judíos hablan con un judío. Quiere saber cómo los musulmanes hablan con un musulmán, saben, tienen conocimiento. Sí, eso. Ese es mi mensaje.